En 1909, Clara Lemlich desempeñó un papel fundamental en la organización y liderazgo de la huelga de las camiseras, que se convirtió en un hito en la historia del movimiento laboral. Fue una de las principales oradoras en una reunión en la que instó a las trabajadoras a unirse a la huelga, lo que desencadenó el movimiento.